Si no le contesto, si no le contesto Si no le contesto, se desespera Pienso que con otra estoy haciendo lo que la hacía a ella Todo el mundo chiflando Y Yamilet, mi amor, Yamilet se marchó Nada, con todas las mismas Y Yamilet, 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 Yamilet Y dale montante ahí Vamos a hacer un vídeo Y dale montante ahí Pa' que lo goce ¿Dónde está lo que le gusta el yaquil? Vámonos hasta abajo, mami, que es lo que tú quieres Dale montante ahí Ya las buleo No, 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 no ¡Suscríbete al canal!